Música Hace mucho tiempo que te fuiste lejos Hace mucho tiempo y no ha vuelto más Muchos se ríen porque yo te espero Se burlan si digo que tú volverás Pero yo estoy seguro a pesar del tiempo Que a tu fiel promesa no faltarás Y tal como dijiste en breve vuelvo Yo estoy seguro que tú volverás Y tal como dijiste en breve vuelvo Yo estoy seguro que tú volverás Y yo te esperaré como la noche a su madrugada Cada despertar, cada mañana, cada nuevo día Yo te esperaré Y yo te esperaré Como la noche a su madrugada Cada despertar, cada mañana, cada nuevo día Yo te esperaré Música Hace mucho tiempo que te fuiste lejos Hace mucho pero sé que volverás En cualquier momento a buscar tu pueblo Y al cielo contigo tú lo llegarás Música Yo de tu regreso lo único que siento Muchos en la tierra se quedarán Y yo te esperaré Sufriendo la pena de no ir al cielo Buscarán tu rostro y no lo hallarán Y yo te esperaré Y yo te esperaré Como la noche a su madrugada Cada despertar, cada mañana, cada nuevo día Yo te esperaré Y yo te esperaré Como la noche a su madrugada Como la noche a su madrugada Como la noche a su madrugada Cada despertar, cada mañana, cada nuevo día Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Señor Yo te esperaré Señor Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Jesús Yo te esperaré